Mirad amigatas, como dije que iba a hacer ya vídeos de naturaleza, de animales, he probado hacer un vídeo de un insecto ahí, pero se resiste, este vídeo que quiero hacer hace tiempo, del insecto se está resistiendo, y como las condiciones climáticas no son las adecuadas, no he podido hacerlo, ya lo haré, pues mirad, lo que os digo de la boca, mirad, como esconden los huevos, mirad, mirad lo que tiene ya, se lo he sacado y se lo he echado ahí a una gallina que está enguerando, ahora la voy a enseñar, ya tiene otra vez el 6, tengo que quitárselo porque si no pronto se va a echar ella, y si se lo quito, seguirá poniendo, no sé si pone las dos o una solo, no igual es, no sé, no da tiempo a averiguarlo, se lo dejo tapar ellos, mirad como los esconden para que no, ella sabe donde está, viene, lo desestapa, pone otro y lo vuelve a tapar, cuando empieza a sacarse plumas, sacarse plumas de su pechillo y ya sacas plumón, significa que se va a echar o se va a echar, o se va a echar, o se va a echar. Vamos a ver las gallinillas que tengo, esa como los otros huevos, mirad los golpes, como van, un momentillo, voy a cortar el agua, no, no me va a rebosar, a ver si han puesto gallinas encima, porque estos son los días que las eché, mirad, le tengo aquí una, mirad, esto es lo que le gusta a la gallina, en alto, en un sitio donde ya se vean que el nido va a salir adelante, o crean, estos no pican, son muy buenos, mirad, sus cinco huevos de boca, todavía no lo he mirado, a ver si luego a la noche lo miramos con la linternilla, a ver si van, van avanzando y tienen embrión, y si alguno no tiene embrión, algo pica, pero no es tan normal, que si tienen embrión se lo dejamos, y si veamos que no va adelante, se lo quitamos para que tenga más espacio, aquí tengo otra que hace antes, este va a más días, mirad, otra de pescocillo pelado, a ver, a ver tu huevo, mirad, a esta le saca cuatro, a ver si saca cuatro, que la gente entre cuatro y cinco, y siempre, no, no, vamos a hacer la prueba, que acá vamos a enterar uno, mirad, esta no me está quieta ni para Dios, mirad, no tengo otro, en un cubo de dos, le gusta nartos, porque allá se ven ahí más protegidas, a las gallinas le gusta sitio nartos y oscurillos, que se vean protegidas, escondidas, si no tienen otra opción, pondrán en el suelo, pero, teniendo opción, ahí, y ahí es donde se ha hecho, más fácil, voy a ponerlo en pausa, aquí están estos animalillos, ya, estos son los que van al campo las madres, que digo, los llevan aquí, se van enseñando a comer, y a esos más grandecillos ya comen, a ver si pronto se los llevan ya, pero todavía les falta, están pequeñillos, ay, y las ovejas, las parías, que no salen al campo, que están negritas de cordero ya, las dejo aquí porque lo andan en toda la nave, y le echo su forraje allí, allí, le echo su haba, les pongo su agua, y aquí están ellas, durante todo el día, más a gusto, las llagas ya están comiendo, porque yo digo, se comen lo que no dan, así está sucediendo en estas 24 horas, y ya vaya tiempo sucediendo, madre mía, que nos quedará que ver, que nos quedará que ver, pues bien, amiguetes, no he podido hacer el video del insecto, porque no, condiciones ambientales no son las correctas, y no he podido, he intentado, pero no, entonces hay que esperar, a que estas condiciones cambien, cabras, que cabrillas, que dañinas son, hoy no sé ni por donde me vais con los animales, esto ya es un dilema, me voy para acá al lado, me parece que llevo más días que no me he ido, porque todo esto más llano, más favorable, ya lo tengo andado de todos los días, venga, y la hierbecilla, como ha desaparecido, con los fríos, todavía está helando, hiela menos, la helada es menos, menos fuerte, pero todavía hiela un poco, y ya digo, hasta que no llueva, y cambie la temperatura, no, la hierba no se mueve, y luego dicen, no sé quién dice la hierba, ya te cago, como vamos a lo que dicen, que dicen, que dicen, o sea, verdad, mentira, dicen, dicen, y ya decimos nosotros también, lo que dicen, que viene frío, para adelante también, hay que poder más, nosotros no podemos averiguar, ni lo nuestro, contra más vamos a averiguar el clima, pues ya digo, me parece que me voy a ir para aquella zona, los animales han salido muy paradas, ¿no? cuando el tiempo está así asentado, los animales también están más relajados, ya digo, el tiempo de viento y todo eso, los animales no paran en ningún lado, el viento no, las disloca, ¿queréis venir para acá? pues no, iba para allá, yo no sé, todavía tiran para allá, en busca de las bellotillas, bueno, que bellotas no hay, pero andalas a parra, yo voy a andar para otro lado, los animales, a otro lado, muchos ganaderos se van con los animales, yo no hago eso, yo, mis animales vienen conmigo, no yo con ellos, a veces voy con ellos, pero el ganadero es el que manda al rebaño, vamos aquí, vamos allí, siempre buscándole lo mejor a las zonas de pasto, y esas cosas, a veces no sale como uno espera, pero, buscándole los cintillos, los careos, porque si allá de su cuenta, lo andarían todo, no entienden del indio, ni de cultivo, entonces no puede ser, si tiene que ser ganadero, que le busque, buscarle la vida, ya digo, lo que más les gusta a los animales, es que las cambien de sitio, y que mejor cada día el careo, llevarla a un sitio goloso, a otro sitio goloso, eso les encanta, ay, oye Domingo, es que no sé por dónde irme, de verdad, para no molestar, hay cazadores, aunque caza no hay, pero los cazadores sí están ahí, uno que otro, aunque hay uno o dos, ya está, para qué queremos más, ay, si caza no hay, ni parece uno o dos, con la caza que había, hace unos años, perdice a mogollón, en cualquier coturo que mataban de perdice, los cazadores, y yo por entonces era cazador, madre mía lo que había en el campo de animales, ahora ya no hay, ahora las granjas, las granjas no, las fincas, cinegéticas, pues sí, porque esos son los animales, para que otros vengan y paguen, para matarlos, el que haya muchos cochinos abalíes, y esas cosas, también tienen culpa, las fincas cinegéticas, como el ganado no vale, pues se crían cochinos abalíes, o lo que sea, para que luego, cobrarles, a los cazadores, por ir a cazar, y eso hace unos años, que sucedía, 20 años, 30, pues esos animales, se han ido expandiendo, y ahora es un peligro, peligro sanitario, y que, como dice animal, cochinos jabalíes, le meten fiestas a todo, el campo está muy malo, pero ellos no paran de depredar, depredar, y como hay tanto, pues eso forma un desequilibrio, grandísimo, no hay ningún ser vivo, que esté a salvo de un jabalí, lo digo, se comen las conejeras, se comen los nidos, de las perdices, de lo que haya, de las perdices, de lo que haya, se comen entre ellos, sin muy recuno, vaya, se comen cultivos, comen almendras, higos, insectos, todo, y que pasa, que han visto, wow, se han asustado, lo que sea, los paros están aquí, algo han visto ahí, este, si alguna ha pegado una oleada, pues la han pegado todo, la verdad es que no sé para dónde irme hoy, es que el domingo, para la carretera, aparte que no he comido, no me quiero ir, porque ahora vienen los motoristas, esos que pasan, con las motos, y los animales se asustan de eso, mira aquí, mira, ya te lo digo, antes suena, a ver si escucháis, una moto, una motaco, una motaco suena, y algunas, cuando ven animales, retuerzan la oreja, serán cabronas, esa es grande, pero silenciosa, no suena demasiado, ¿qué habrá ahí? Los animales no son tontos, hay una cabra que está mirando para allá, hay algo, algún perro, algún argui, algún cazador, no lo sé, a veces salto a una libre, también salto a repullo, pégalas ya de la vuelta, ahora hace calor, de noche frío, condiciones perfectas, para que la hierba desaparezca, ahí tengo cuatro y cinco, nueve huevos de oca, los primeros no salieron, porque ya digo, que se cayeron por las alpacas, entre alpacas y alpacas, se cayó el huevo, se movió la pila de alpacas, yo no me di cuenta, sacando, sacando de las alpacas, se mueve, sacando las otras, se cayeron los huevos, claro, la gallina cuando se le aparecieron los huevos, ella se cago yo aquí, ya se quedaron fríos, durante una noche, un día no sé cuándo había pasado aquello, y esos huevos ya, mueren el embrión, estaban cuajados, ya viste que lo enseñé con la luz, y estaban cuajados, cuajados quiere decir que iban bien, y tenían pollo, tenían embrión, ahora están esos nuevos, luego a la noche los voy a mirar, esta una con cinco, ya la he dicho en el vídeo, y otro con cuatro, a ver si es un mito, de los par de los nones, a ver qué sale, los patillos chiquitillos, sí que son bonitos, son chulos, muy graciosillos, unos ojillos muy vivos, unos andares de pato, tengo otras dos gallinas, en proceso de incubación, dice la gente, que no sé qué es la gallina, yo acá en el invierno, como que no, aquí está la prueba, son los mejores pollos, los pollos del invierno, son los mejores, cuesta más sacarlos, porque el tema de temperatura, de frío, que si de frío se mueren, pero luego son los más duros, se crían, en una época, donde hay menos enfermedades, y virus, porque con el frío, están más suaves, los virus, y las bacterias, pero si se van inmunizando, poco a poco, y cuando llega la hora, de que haya muchos virus, están protegidos, ya son más grandecillas, los que nacen más en verano, hay muchas enfermedades, y los pilla pequeños, porque las enfermedades, van con el frío, hay enfermedades, de todas clases, pero la mayoría, le gusta temperatura buena, para multiplicarse, las bacterias, dicen que pollo de enero, pocos se suben al gallinero, pero lo que se sube, te dura, te dura tiempo, que poca comida, en el campo, esto es porque tienen, tienen unos dientes afilados, y rejuñan ahí, lo que hay, ching, 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 ahora, haber nació, haber nació, haber llovió tan tardío, la hierba que ha nacido, no le da tiempo a enzapar, no tiene apenas raíces, ni tiene cuerpo, no le da tiempo, y con el frío, se ha quedado ahí, chiquitilla, 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 voy a ser muy buen día, de calor, voy a calor sol, pero claro, sería mejor día, si estuviera lloviendo, hasta los gamones se han parado, eso que tiene, no crecen, mira que esa de, de, de vulvillo, tuve el culillo de vulvillo, pero no, ahí estarán esperando algo, algo se barrunta, es el que el campo cuando se para, se barrunta algo, mira aquí, eh, vamos a hacer barrunta, esos fríos que se que vienen, y se quito parado, que nos quemamos, y la cabra, cómo se le ha estirado, esta tiqueta de abrille, déjala, ahora le he hecho la Mari, lo que pasa es que hoy domingo no, mañana lunes tampoco, vamos a hacer, albóndigas, nosotros dijimos, almóndigas, yo digo almóndigas, y si que se puede decir, ah no, esos son los cloquetas, que se puede decir, cloquetas y cloquetas, y almóndigas, y almóndigas, mira aquí, vamos a hacer almóndigas, con esos huevos, que me he encontrado muchos juntos, ahí se van a ir rompiendo uno a uno, y si alguno no sale bien, se desecha, se rompe de uno a uno, en un platillo, que sale alguno que no nos gusta, lo tiramos, con cualquier cosilla, yo lo tiro, con nadie menos, le tiro, se friega el plato, un poquillo otra vez, y otro, otro, porque si lo echáis todos juntos, y os sale uno malo, ya tenéis que tirarlos todos, y ya está, por eso, se parten individualmente, y vamos a almóndigas, y la vamos a hacer allí, en la era aquella, oh, qué buena hacer la almóndigas, almóndigas de huevo, porque la albóndigas que conocéis, la mayoría de la gente, es de carne, solo carne, aquí en el campo, aquí por esta zona, la hacemos, lleva carne, lleva carne, tocinillo, es decir, que está bueno cuando pillan, trocillo de tocinillo salado, qué saborcito, pero luego lleva mucho huevo, huevo y miajón, y son unas albóndigas amarillas, como, como una tortilla, digamos, parecida a una tortilla, pero, y las albóndigas, se gastan mucho huevo, entonces cuando tenéis huevo, así de mucho, pues se hacen caladasas, albóndigas, y luego se congela, y las podéis fríjar en cualquier momento, como las que compréis, ven aquí, ¡ah! ¡Ven para acá! Pero están, bueno, ni parecía, huevo ecológico, cien por cien, y buena materia prima, y unas manos, prodigiosas de la Mari, pues resulta un plato, para chuparse los dedos, la albóndiga da mucho juego, madre mía, eso es lo que la gente no sabe, se puede cocinar con cualquier cosa, esas albóndigas, luego las fríes, y las echas a un caldo, las cueces un poco más, y las echas a unos fideillos, madre mía, te pones morado, y eso va soltando, y se pone el cardillo de los fideos, transnaico, como yo digo, especifico, que casi se puede cortar, te metes una cuchara de eso, y vaya, y esos resucitan muertos, ay, y las vitaminas, las proteínas, y todo lo que te da, claro, para el cerebro, que el cerebro que me gusta proteína, si no tengo malentendido, es el órgano, que más gasta, porque eso no para, hasta de noche, por eso estoy perdiendo kilos, porque pienso mucho, ay, y las veas no me dejan quieto, también, y si me como por ahí un bocadillo, yo me conmigo medio dos platos, de arrobóndigas con fideos, ay, tengo que comer un bocadillo, hostia, hoy os voy a enseñar el bocadillo, hoy os voy a enseñar el bocadillo, mirad que yo como de eso, madre mía, tienes que hacer esto es lo mismo, coger mi dieta, y verás como cambiaba esto, y verías como cambiaba esto, y verías como cambiaba esto, la cabra tira el monte, y desde donde va, el chaparrillo es de que es muy tardío, es de que estaban las gallatas verdes, hasta hace poco tiempo, y entonces, ahora es muy tardío, si hay alguna, que ya no hay, que ya se las han comido otro día, pero bueno, ya no se acuerda, como vienen voladas ahí, a las encinas, una encina que es grande, esto si hubiera tenido gallatas bastante, tiene tres sacos, cuatro de gallatas, que tiene la olla para comer en la piradilla, ahora cuando haya sin gallatas, no se las comen todas, entonces se las comen todas, se las comen las que más les gustan, luego van dejando para otro día, y al final se las comen todas, hasta las podrían, pues si, voy a parar un poquillo, que se hace muy largo, y luego voy a enseñar mi boca, y ahí amigata, mira como la maría es buena, hoy si hay tomate, que no había el otro día, y chorizo, chorizo, una talla gordilla, lo que os digo, si te coges mi dieta, y os comáis que estantillo, un par de chorizo, esto cambia, ya aflojarán los chorizos en este país, no hay que comerse un par de chorizo, de vez en cuando, yo me los como que estantillo, ya he visto, y no habéis visto todos los que me he comido, y su tomatillo, que lo digo, para que se moje el panecillo, y esto está calentico, recién hecho, se va mojando, y con la pringuecilla del chorizo, el chorizo no se desfría demasiado, y la talla gorda, un chorizo con tres más gordos, más bueno te va a estar, o sea que los chorizos gordos, esos tienen que estar buenísimos, es que son gordos los chorizos, con cojones, pues para un bocadillo, estarían de puta madre, ay me he colado, estarían muy buenos, porque son gorditos y jugosos, porque están harticos de comer, y robar, vamos a guardar los que me se enfrían, es mejor de comer, pero me lo voy a comer ya, me lo voy a comer ya, porque para llevarlo colgado a la chaquita, me lo llevo en la barriga, mira, he buscado mi barra, mira, es una barra ahí, para comer en la barra, voy a comer en la barra del barra, yendo para atrás, me caigo por aquí, por los tajos, mira, mira que barra, en la barra del barra, este es la lola, na 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 na, este es el lugar, para nosotros, este es la lola, este es la lola, ay las ovejillas, están peluceando, ese trocillo se siembra de huerta, este año no sé yo, se agarró agua para eso, lo digo, a salir las ovejas tranquilas, bueno, no, todavía quedan algunos lirios, sí, hombre, ya se le está pasando el tiempo, a ver si me descuido, se comen los perros bocadillos, entonces verás que rida, mira, qué chulo son de verdad, huele toda esta zona a lirios, aguantan, ya pues ya una semana, ya estando por ahí, y ahí también tenemos una cebolleta almorranada, la curiosidad es que esa es la flor en verano, que es lo que está seco ahí, y luego en verano es una flor, que ya lo he enseñado, y luego durante el invierno, está con esas hojas verdes, en primavera, y luego esas hojas secas, y si queda su cebolleta, y esas hojas secas, le encantan las ovejas, y las cabrias, pero así verde no, serán muy amargas o tóxicas, es un nogal, un nogal, mira, el barranco seco, pero seco, madre mía, qué disparate, bueno mi gata, que me despido, que se hace muy largo, y estamos a la escucha,